hola hola chiquitas que tal, acá Ryuk volviendo al Brawl Stars, hace días que no subo Brawl Stars no? si 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 hace días, vamos a crear el clan porque no aquí no es, club 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 porque varias gente me lo ha pedido, oh Ryuk por cuando el clan para entrar ya, acá voy a crear el clan cuanto me va a pedir? me va a pedir algo? vamos a poner un emblema un emblema decente para todos aquellos que quieran entrar pobre que me entre que me lo están haciendo creer por las puras nomas me gusta el rojo pero no vamos a ponerle el amarillo que es así como de ultra raro y cual? este que parece un fobie nombre de club? fácil team Ryuk team team Shinigami, Shinigami significa dios de la muerte así que ya saben falta que lo tengan a ver club voy a poner clan club creado creado exclusiva exclusiva exclusivamente para dioses de la muerte si te consideras uno si te consideras uno bienvenido 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 y le podemos poner un emoji no creo no creo que se pueda no? a ver por si acaso vamos a dejarle uno de esto de la muerte que hice gente soy estúpido que hice gente soy estúpido ponemos esto team Shinigami y me salió a y no lo he puesto así listo al toque no me voy a hacer club club creado club 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 Dioses de la tarde, LOL Muerte Si te consideras Uno, bienvenido Yo ya no lo voy a poner chistosado porque si no Tipo abierto Con invitación cerrado Mira, por el momento va a estar abierto Para todos aquellos que entren Pero después yo solamente voy a recibir suscriptores ¿Por qué? Porque se va a llenar Trofeo necesario, cero Todos pueden entrar, auto para todos, sí Si tu club es de auto, pueden ir a sus jugadores de cualquier edad Si activas esto, sí, sí que entren Que entren de cualquier edad, por el momento Este club, sí, pero Crear Listo, gente, los espero aquí Team Shinigami, club crea exclusivamente Pero esa es la muerte, si te consideras uno, bienvenido Aquí está la etiqueta del club, todo eso Para que puedan Entrar, así que ya saben Ya saben Vamos a darle Vamos a darle Recibimos esto Recibimos esto Esto Eh... ¿Qué más? Nada más, ¿no? Estaba haciendo misiones ayer Me falta poquito Este... He tomado la decisión De que ya faltan muy pocos días Para que se termine la temporada Y no voy a comprar el pase de batalla De esta temporada Pero voy a... En la próxima temporada voy a iniciar Comprando el pase de batalla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo gemas Que he ahorrado Y aparte de que Prefiero iniciar con pase de batalla Que comprarlo ahorita Y tener ese fob... Ese fob... A ese brawler A este de aquí No me gusta mucho Y no sé cuál es el que viene Pero necesito ver este... Videos De la instalación y todo eso Tengo que ponerme al día No me gusta este Y no me gusta tampoco este skin Lo he visto jugar Y todo eso Pero... Siento que Puedo tener el otro, ¿no? Y del inicio Y puedo hacer las misiones Y tal Y sacarle más provecho, ¿no? Que ahora que he iniciado casi Hace 10 días Volveros a Brawl Stars Por eso no Bueno, vamos a darle Eh... Tenemos misión Pero no, no quiero hacer misión Quiero subir copitas Y últimamente estoy jugando este de aquí Gente, este de aquí es muy, muy, muy bueno Le compré su habilidad estelar Todavía, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ni sé cómo se llama Por más trofeo Está por más trofeo Parece que no tiene más de 500 Le estoy viendo seguro Y me está... Ah, está Me está mirando Me está trolleando, ¿no? Le compré su habilidad estelar Este de aquí Que ataque de chestel Hasta una cuarta ráfaga Con cuatro cascabeles Este de aquí me estoy jugando Porque... No lo entiendo muy bien Pero... Me pongo de color Cuando... Cuando... Usted hizo la grajea, dice Pero bueno Vamos a darle Gente Y verdad El anuncio más importante es Una vez que lleguemos A los mil suscriptores, gente Va a haber sorteo Va a haber sorteo de pases de batalla Eso ténganlo por seguro Sí o sí Sí o sí Porque el canal empieza a monetizar Y de ahí solito Se paga todos los pases de batalla Y solamente para los que están en el club Así que entren al club Va a haber uno exclusivamente para el club Y otro exclusivamente para suscriptores Así que ya saben Necesitas tú subir al TikTok, ¿verdad? Así que ya saben No tienen excusa Listo, bueno No encontramos gente Ocho Siete Se viene Darryl Sí, al último Se viene Darryl Al último Al último Al último Al último Para que Para que Un poquito Un poquito Nos liberemos Del Del estrés De perder Con Con este brawler ¿Cómo se llama Su? Ni siquiera Me fijé Su nombre Bien Encontramos partida Mmm Este es un Un mapa De mucho rusher ¿Qué no fue mucho? Hoy vamos a bajar el volumen Porque Ya sabemos Que pasa después Uy Esquivadasos Esquivadas Me ir y meter pegando Los dos Gente ¿Qué fue? Cuesta cosa Y de ahí Tu hermano Me va a pegar No Sí, sí, sí Mejor movemos De aquí A ver Así que Yo tuviera Todos querés Venís a tu marido No sé Ven, ven, ven 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 Uy Gente Me muero Ah 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 No Ya estaba muerto Ya Me focuseó Todo el mundo Del inicio Me estaba focuseando Gente ¿Qué fue? Ustedes no No tienen vida ¿No? Lauti Lauti No Lauti No Lauti No se llama No Ya Este El car El car Es más fácil De matar Ah Gracias Poche tu vida Jejejeje Jejejeje Lo matamos Mientras más cerca más daño hace, pero tiene muy poquita vida Olis Olis ¿Qué es esto? Es el ulti de meseta, ulti de meseta, el poder de meseta Olis 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 Si viene la cuarta ráfaga Ráfaga Listo Magro tengo uno, no, voy a tener ya de 3 de 3 Ya tengo de 2, uy, sobrevive dice Sobrevive sobreviviente Es un... Hola, hola, hola Uy, qué tía Uff Casi muero por payaso, gente Bien, 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 primer lugar Hemos focuseado más de lo que nos han focuseado Ya, acá arriba, uy, de nuevo con ese robleo nuevo, no Vengan, 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 porque me tienen miedo Bien, utilizamos el ataque aquí Abajo debe haber, abajo debe haber más Corre, corre Uy, ya se lo agarraste de aquí Awww Abusivo eres, ¿no? Awww Este aquí quita mucho, gente Pues lo quiero matar Ven a su plomo Ven a su plomo que nos da, no se que nos ha dado creo que nos ha aumentado el daño nada más seguimos fastidiando este grado de aquí para que se vaya hacia hasta acá como tenía cuatro cascabeles por eso me acerqué, porque si hubiera tenido uno no, porque me mataba bien, bien mire este de aquí me quiere meter el ulti gente uy gasto su ulti uy que triste no me morí no, si me morí gente ese hombre esta rotisimo muy roto este es el que envenena bueno lleva diez minutos ahora si se va a que sale el Daryl se viene Daryl para despedirnos nada más gente no se olviden de los anuncios que le he dado así que tengan en cuenta eso se vienen cositas se vienen cositas gente no me voy hasta quedar con Daryl primero así que ya saben bueno posiblemente este no sea porque ya me mataron uy utilice el ulti utilice el ulti malcriado estas causas tú no sabes con quien estas peleando ah esquivado nos vamos gente nos vamos no no gente que asco campero muy asco ese campero gente no no que yo que quería utilizar el ulti para matar a Lanita pero me estaba pegando mucho gente creo que le debía matar porque no tenía ataques y sobraba le aguantaba uno más pero ese es el de las chalinas estaba campeando no son que asco los camperos son muy asco si hubiera estado peleando y ya venía me mataba normal pero estaba campeando gente uy está viola el cajo del del Frank vamos arriba arriba debe haber cositas uy este el Frank gente holis Frank ven Frank Frank ay Frank no uff de lo que nos hemos salvado gente como como cargó tan rápido Frank que alguien me explique no ya morimos gente ya morimos ya ese si fue buen juego de parte de Frank uy ese parte creo que es main Frank gente puro Frank juega ahí nos fijamos uy gente necesito quedar primero necesito quedar primero necesito quedar primero necesito quedar primero mañana alis uy acá hay alguien que ha muerto dos días uy acá hay también mire uy ya sabía yo que hubiera un supremo acá no 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 yo pensé que me iba a disparar yo pensé que me iba a disparar bien 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 me han disparado ya están dentro yo en acción por payaso gente por payaso por payaso mentira amigo no 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 ¿Han visto? Por eso no sean malos, miren. Gente, para ganar contra Reel, tienen que ser muy agresivos. Porque si dejan que ellos tengan más cajas que ustedes, ahí sí fueron ya. Ya fueron ya. Por eso que contra Reel no sirve campear. Por ejemplo, ese cuervito, le voy a quitar sus cajitas. Es un ejemplo nomás. Listo, nos vamos abajo. Uy, gente, nos quitan nuestras cajas. Au, que me dio el último. Venimos aquí. Este aquí me está molestando mucho. Uy, no, no, no. No, no, el ejército ahora no. Uy, este acá no lo, no, no lo, no lo dejo, gente. No lo voy a dejar. Este se mereció, sí. Uy, pero los otros ya deben tener muchas cajas. Ya me dio. Por más que empiece el cajito a curar. No, gente. O sea, Shelly aprovechó el buj. La Shelly aprovechó el buj, gente. Uy, ¿cómo se llama ese? Uy, ¿cómo se llama ese? El rico. El ricochet. Ese rico. No sabía qué hacer. Se decidió suicidarse, metió al fondo. Digo, está weo, me quiere matar. Me coge mi caja. Nadie. Pero, ¿a quién le manda pegarme? ¿A quién le manda? Oye, la Shelly aparece de atrás, ¿no? Aparece de atrás así toda... Toda, este, hábil. Y me metió ultio. Y me llegó su último ataque. Aunque si no después pudiéramos haber hecho algo. Pero no, es difícil ganarle una Shelly, gente. Es difícil ganarle una Shelly. Porque su ulti carga muy rápido. Y yo no lo puedo tanquear mucho. Porque solo el 30% aguanta, nomás. Y me mete doble ulti. Y una vez que me caiga todo el ulti, me mete doble ulti, gente. Uff, ahí hemos intercambiado golpe, pero durísimo. Mira, mira, mira como está ahí campeando la... Camperate que es, camperate que es, camperate que es. Aquí no va a tirar el ulti. No, no mueras. No, no mueras. Ay. Como me focusean mucho, gente. Ya este es el ultimo. Ya no puedo ganar, ya. No puedo ganar. Soy manco. Soy manco, manquísimo. Uy, me caigo. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Uff. Pensé que me iba a pegar una magenta. Yo estaba con miedo, ya. Acá arriba debe haber caja. No hay caja. Ya, pero con miedo caja. Uy, tú me campeaste delante, ¿no? Da, su gente. Puedo ser muy agresivo. Una más, una más, una más, una más, una más. Tenemos que un poco una más. Una más y ahí queda. Una más, cantinero. La última. Voy a jugar tryhardt ahora sí. Full tryhardt. Ya nada que agresivo. No, 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 no. No, 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 no. Y no nos dan cubos, pe. No nos dan cubos, pe, gente. ¿Qué fue? ¿Nos metemos al medio? Sí, 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 sí. Nos metemos al medio. Plim, plim. Plim, plim. Ok, ahora sí fue a tryhardt así, gente. Ahora sí fue a tryhardt así. Muy bien en medio. Bueno, chiquitos, eso es todo por hoy. No sabía que era Penny, gente. En serio. Las skins son distintas. Cuídense, chiquitos. Nos vemos. Chau.